En lo que resta de esta legislatura, el Congreso local presentará a votación las reformas en materia de violencia vicaria, afirmó la diputada de MC, Dolores López Jara, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva. El dictamen de reformas que busca sancionar a la persona que cometa violencia vicaria, es decir, violencia por interpósita persona por medio de sus hijos, se aprobó en la Comisión Legislativa hace más de un año. El tema se detuvo porque la legislatura consideró conveniente armonizar las reformas que aplicar aprobó el Senado y la Cámara de Diputados. El tema esperemos que salga en esta legislatura porque sí ha sido muy complejo caminar en particular con esta propuesta de que el concepto de violencia vicaria esté dentro de los tipos de violencia que desafortunadamente se viven día a día y que las mujeres son quienes más lo han padecido. López Lara dijo que el tema de violencia vicaria se impulsa desde los tratados internacionales y Jalisco no puede quedar ajeno a ello. A los colectivos que se oponen y que se manifestaron el martes frente al Congreso les dijo que los cambios a la ley no criminalizan a los hombres, sino que se habla de agresores sin especificar el género de quien comete el delito. El argumento de las asociaciones que el día de ayer se manifestaron es porque ellos comentan que es una criminalización hacia los hombres. Independientemente la ley como tal o el código penal no habla de ni siquiera de violencia vicaria, lo manejan como violencia por interpósita persona o violencia familiar agravada, y pues eso no tiene género. Ante las posturas radicales de grupos y colectivos, la legisladora señaló que será complicado que queden satisfechas todas las partes. Totalmente contrarias y va a ser muy complicado que queden conformes unos y otros, unos y otras. Entonces vamos a tratar apegados a derecho y de la manera más imparcial posible cómo vea la luz esta iniciativa sin que se sientan vulnerados o vulneradas en sus derechos humanos.